El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropo pom pom, ropo pom pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropo pom pom, ropo pom pom En tu honor frente al portón tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo santo Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es su canto de amor Ropo pom pom, ropo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Y no poseo más que un viejo santo Y no poseo más que un viejo santo